¿Qué es el régimen de consolidación fiscal? ¿Qué es el régimen de consolidación fiscal? Vale la pena recordar que el espíritu original de este régimen de consolidación fiscal fue concebido como un sistema de incentivo a las empresas, pero con la condición de que no produjera un daño a las finanzas del país o que de producirlo implicara un simple diferimiento del pago del impuesto sobre la renta. El problema, compañeras y compañeros legisladores, con dicho régimen es que si un grupo económico tiene varias empresas, en el proceso de deducir las pérdidas de algunas de ellas, las utilidades de las otras, los consorcios han recurrido a la práctica de crear empresas diseñadas expresamente para perder. Esto, además, les permite posponer o diferir el pago de los impuestos que debiesen entregar a Hacienda, a pesar de tener utilidades de miles de millones de pesos. El resultado final es que, debido a la existencia de este régimen de privilegios, grandes grupos empresariales que obtienen enormes ganancias, pagan una contribución mínima al fisco. En el año 2010, vale también recordarlo, se modificó este régimen y actualmente se impide a las empresas que consolidan diferir impuestos de manera indefinida, estableciendo un plazo de cinco años para su liquidación, además de obligar al pago del impuesto sobre la renta por los dividendos distribuidas entre las empresas de dicho grupo. Sin embargo, es importante acotarlo, el esquema actual permite que las sociedades controladas empleen estrategias como la deducción inmediata para generar pérdidas, o bien, opten por incorporar empresas perdedoras al grupo y así prorrogar el pago del impuesto por largos periodos. Se considera, entonces, que este régimen de consolidación es un gasto fiscal, debido a que se difiere este impuesto sobre la renta al permitir anticipar la amortización de las pérdidas de las empresas controladas, o de la controladora, contra las utilidades de otras empresas controladas, o de la propia controladora, y no grabar los dividendos contables que se distribuyen dentro de las empresas del grupo que se consolida. Por eso, permítanme recordar algunos datos. De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los presupuestos del gasto fiscal del año 2010 al 2013, las pérdidas en la recaudación del impuesto sobre la renta debidas al régimen de consolidación fiscal han ascendido a 46.534 millones de pesos. Tan solo en el presente año 2013 se estima una pérdida de cerca de 12.352 millones de pesos, mientras que para el 2012 fue de 12.472 millones de pesos. Respecto a estos, los gastos fiscales por diferimientos en los impuestos empresariales a tasa única, tenemos también que la mayor pérdida recaudatoria se deriva del impuesto sobre la renta que pueden efectuar las empresas controladas en contra del IETU propio, ya que se les permite acreditar el impuesto sobre la renta enterado a la controladora independientemente de si ésta realizó efectivamente el pago total de dicho impuesto. Para el año 2012, la pérdida estimada en este rubro fue de 9.840 millones de pesos, mientras que en el 2013 se estima será de más de 10.218 millones de pesos. Y en conjunto, las pérdidas reconocidas en el presupuesto del gasto fiscal para esos ejercicios 2010-2013 suman 43.613 millones de pesos. Como ven, las empresas controladas pueden acreditar en contra del IETU también el total del impuesto sobre la renta entregado a la controladora independientemente de si éste es efectivamente enterado al fisco por la controladora. Por ello, a diferencia de otros contribuyentes, las empresas que consolidan pueden acreditar el impuesto sobre la renta mayor al que efectivamente pagaron. Compañeras y compañeros legisladores, es urgente que el régimen de consolidación fiscal sea derogado. Sí, sin afectar a los grupos que actualmente consolidan en cuanto a los años que tienen para cubrir los impuestos actualmente diferidos. Y no se debe permitir que las empresas de nueva creación utilicen este esquema viciado y que claramente atenta contra los intereses de la Nación. Compañeras y compañeros legisladores, gracias por su atención. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador.